Hola, gracias por acompañarme en este video. Si estás llegando al momento crucial en tu vida de decidir qué estudiar, o tienes hijos o familiares que se encuentren en ese dilema y sigan creyendo que las profesiones de siempre son las mejores opciones para asegurarse un futuro laboral, te pido que te tomes un momento para pensarlo dos veces. Uno de los cambios más positivos que veo para la juventud o para cualquier persona que quiera cambiar de giro, que quiera emprender algo nuevo y obtener ganancias de ello, es que ya las cosas no son como antaño en la que a fuerza tenías que tener un título universitario para hacerla en grande. Ahora se cuenta con más libertad para encontrar aquello que nos apasione o nos interese de verdad. Puede ser que no sepas qué te apasiona aún, pero sí que te interesa. Eso es más sencillo de determinar y a partir de un verdadero interés puede surgir esa profesión u oficio que te deje muchas satisfacciones en tu vida, empezando por el hecho de que si haces algo que te guste de verdad, jamás tendrás que trabajar porque lo harás con tanto gusto que no sentirás esa carga que se siente cuando hacemos algo por obligación. De acuerdo a las tendencias globales, toda profesión que tenga que ver con la energía renovable sustentable tendrá mucha demanda. Las personas que tengan especialización en agricultura orgánica, hidropónica, que tengan el conocimiento para crear jardines verticales, azoteas verdes, los granjeros eólicos, los que se especialicen en dar mantenimiento a esos molinos. La ingeniería agrónoma dirigida a cultivos sustentables tiene muy buen futuro. Ahora, si tienes un metro cuadrado que puedas destinar para cultivar tus alimentos, no solo generarás alimentos orgánicos y de altísima calidad para ti, sino que el excedente lo podrás vender en tu vecindario. Un metro cuadrado de cultivo de jitomate te proveerá entre 15 y 20 kilos. Esto es solo un ejemplo de lo que puedes hacer en tan solo un metro cuadrado para crecer alimento y obtener ganancias de este. Las profesiones que tengan como especialización la nanotecnología también tendrán mucha demanda. Medicina, biología, genética y cualquiera otra profesión que pueda especializarse en este campo será una de las más rentables. Uno de los aspectos que se están pasando por alto es que en el mundo la población de la tercera edad tendrá un alto porcentaje en todos los países. La esperanza de vida es cada vez mayor. Así que las profesiones como la medicina geriátrica, los trabajadores sociales especializados en los adultos mayores, enfermería geriátrica, administradores de casas de retiro. Asimismo, cualquier actividad o negocio que vaya dirigido a consentir, a cuidar, a entretener, a proveer servicios para esta cada vez más creciente población tendrá un futuro muy rentable. Definitivamente, los desarrolladores de software siempre tendrán demanda. Es una de las profesiones más seguras en términos de trabajo, pero también para iniciar negocios independientes. El panorama es muy amplio, desde demanda corporativa hasta el diseño de videojuegos y aplicaciones. Todo lo que tenga que ver con la cibernética seguirá creciendo en oportunidades, la robótica, la automatización en general, por lo que las ingenierías en este campo serán muy demandadas. Aquí quiero abrir un paréntesis porque se tiene la creencia de que en un futuro los robots nos quitarán todos los empleos, pero mucha de la maquinaria automatizada o robotizada necesita de operadores, de supervisores, de personal de mantenimiento especializados en el área. Ya está encaminado el proyecto de los taxis sin conductor, sí, de acuerdo, pero esos taxis, por muy automatizados que sean, necesitarán especialistas que supervisan la operación, la logística para una empresa de ese tamaño. Así que la especialización y actualización constante serán primordiales. Profesiones como la geología, la oceanografía, biología marina, meteorología, vulcanología tendrán buena demanda porque ahora sí, a los gobiernos ya les cayó el 20 de que deben invertir en medidas de prevención, de saneamiento de los mares, de la tierra, etc. No hace falta redundar en el por qué, pero comprender a nuestra madre tierra será una prioridad para el futuro. Astronomía, física, química, matemáticas y sus derivadas son profesiones que jamás estarán de más. Y ahora, con los avances en estos campos, la demanda de profesionales en estas materias será exponencial para las diferentes industrias. En cuanto a oficios o actividades que nos puedan generar un estilo de vida, es un hecho que los escritores de contenido para las diferentes redes seguirá en aumento. Blogueros, youtubers o cualquier otra plataforma que se abra en un futuro del estilo, necesitará contenido variado. Un serio reto para la televisión y todas las profesiones y oficios involucrados en esta industria porque el futuro apunta para las plataformas digitales. Los oficios de mantenimiento y reparación de vivienda seguirán por varias décadas, así es que carpinteros, maestros albañiles, plomeros, mamposteros y demás especialidades para la construcción y el hogar seguirán siendo muy solicitados. Pero aquí agregaría que todo aquel que quiera dedicarse a ese tipo de oficios necesitará actualizarse y aprovechar la tecnología para tener un marketing digital. Necesitarán estar presentes en los motores de búsqueda y facilitar el pago de sus honorarios con tarjeta de crédito porque cada vez más la gente hará todas sus transacciones y búsquedas en internet. La sobrepoblación de mascotas hace que toda profesión que tenga que ver con nuestros compañeros peludos y no peludos sea muy solicitada. La carrera de veterinaria con sus diferentes especializaciones tendrá buen futuro. Asimismo, los oficios y negocios dirigidos a este sector, cuidadores y paseadores de perros, peluqueros, entrenadores, hoteles y pensiones para mascotas, psicólogos de animales, diseñadores de modas para mascotas. Todo lo que se te ocurra para nuestras mascotas seguirá en aumento porque todo lo que creamos que sea un bienestar para nuestros compañeros lo pagamos con gusto. No es que sea partidaria de eso, pero nos guste o no, es una industria que prospera y que llegó para quedarse. La gastronomía también será una rama que tendrá profesiones muy solicitadas. Nadie que sepa cocinar un buen platillo estará de más. Es una de las profesiones que seguirán vigentes por muchos años, pues aunque ya se estén diseñando robots que puedan cocinar, pienso que habrá resistencia por muchos años antes de que pongamos nuestra comida en manos de un robot. La industria del sentimentalismo tiene futuro al menos por unas décadas más. Los planeadores de bodas, de fiestas en general, las personas que hagan manualidades para ese tipo de eventos, los recuerdos, las fotografías, los entretenedores, todo lo que encierre proveer servicios a las personas para que su fiesta sea memorable, seguirá con muy buena demanda. La arquitectura con dirección a los edificios inteligentes, con espacios verdes, también será una profesión que perdurará. Pero aquí quiero pasarte un tip. Si eres bueno o buena para construir, si te gustaba hacer la casita del árbol o de muñecas, si le hiciste la casa a tu perro, una muy buena forma de generar más ingresos es aventarte a la construcción de casas ecológicas, pequeñas y sencillas, pues esa será una tendencia que irá en aumento. De hecho, aquí ya hay una buena cantidad de tutoriales de cómo construirlas. La industria sin chimeneas, es decir, el turismo, también tendrá un buen futuro. Toda profesión relacionada a ello estará muy bien aspectada. Pero aquí doy otro tip. La gente queremos viajes inolvidables, hechos a nuestra medida. A la mayoría ya no le interesa andar en fila india bajando y subiendo de un autobús con gente que comparte el mismo tour. Si te gusta el trato con la gente, te gusta la historia, te gusta el servicio al cliente, puedes organizar viajes a la medida, viajes para grupos específicos a destinos diferentes, viajes tema, como le llaman. O también ser guía de turistas en tu ciudad, pero dirigido a un grupo en específico con intereses específicos. A mí, por ejemplo, me encantaría un guía que me llevará a conocer lo que ningún turista conocerá de algún país que yo recorra. Sé que hay gente que quiere conocer los antros de la ciudad a donde va a viajar, o museos, o comida local, o extraña, etc. Las artes visuales es otra de las profesiones que seguirá muy vigente. El arte popular, el arte de todo tipo en general, siempre tendrá su público nicho, siempre habrá mercado si lo sabemos detectar. Por supuesto que el arte de vender seguirá siendo muy apreciado y todo aquel que sea capaz de vender una chaqueta de invierno en una playa del Caribe tendrá muchas oportunidades de progresar. Hay muchos tutoriales de cómo mejorar tus técnicas de venta y aquí en este rubro es donde digo no hay límites ni de edad, ni de tiempo, ni de medios para vender y obtener ingresos por ello. Hoy en día tenemos todos una oportunidad de oro si queremos generar más ingresos o queremos crearnos otro modo de vida. Actualmente tenemos a una universidad y un taller de oficios y manualidades gigantesco y gratuito que se llama YouTube. Aquí encuentras cualquier tutorial que te imagines. Y digo gratuito porque aunque tengas que pagar por internet, ese internet lo usas para todo. Y darle un clic a un video no te representa gasto alguno porque esa cuota que pagas por tu internet se prorratea con todo lo que ves por allí. Tienes acceso a todo tipo de información de manera gratuita y si sabes qué buscar, eso se puede convertir en una inversión para tu futuro. Cuando recibo correos en Dale Reset compartiéndome que no les alcanza el dinero que ganan, les pongo una lista de acuerdo a lo que me dicen saben hacer o les gusta, con lo que pueden hacer para generar más dinero. Las posibilidades son inmensas si las sabemos olfatear. Es que hay que poner todos los sentidos para encontrar oportunidades de negocio o de actividades o de profesiones que sean más compatibles a nuestros gustos, nuestras pasiones y habilidades. Luego me preguntan ¿y de dónde sacas la información? Pues de la observación atenta del acontecer mundial. De allí podemos ver cuáles son las tendencias y hacer pronósticos y planes de acción. Hay muchas fuentes y revistas muy reconocidas que están publicando los trabajos que desaparecerán en un futuro, pero a mí no me interesa enfocarme en ello y mucho menos compartirlo contigo, sino las oportunidades que veo. ¿De qué nos sirve saber quién se quedará sin trabajo? Pienso que es mejor aplicarse para ver del vasto mercado de oportunidades cuál o cuáles podemos tomar para nosotros. El futuro es de quién lo trabaja. No importa que digan o qué cuestiones externas existan, siempre hay un mundo de posibilidades para nosotros si ponemos atención y nos ponemos en acción. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.